Bueno, entonces ya estoy viendo un poquitico de, ya estrictamente de gráficas, vamos a primero a ver un poco de teoría, un poco, algo de teoría necesaria para abordar el tema de la optimización. Sí, la optimización, el tema de optimización es esto, se trata de hallar máximos y mínimos de funciones, entonces vamos a ver qué es un máximo, qué es un mínimo, y vamos a ver dónde se encuentra lo máximo y lo mínimo de una función, entonces vamos a ver un poquito de teoría sobre eso, entonces acá tengo el tablero ya escrito lo que son los extremos absolutos, bueno, extremos de función es el título, vamos a ver qué es un extremo absoluto y qué es un extremo relativo, entonces para una función f cualquiera, no voy a tener ninguna condición que sea continua ni nada de eso, una función cualquiera y un punto en el dominio de f, diremos que f elevado en ese punto es un máximo absoluto de la función, si ese punto, o sea si f de c es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio de f, y eso cómo se traduce, esto lo que dice acá es que f de c es más grande que cualquier punto f de x en el dominio de la función, si, entonces eso cómo se mira gráficamente digamos, por ejemplo este punto que está acá, el punto este que tenemos por acá, a, ese punto a que está ahí y ese punto pues acá sería f de a, el punto f de a es un máximo absoluto de esta función f, porque f de a es más grande que cualquier otro puntico de f de x sobre la función, si yo me paro en cualquier punto, digamos en este, en ese puntico de f de x, este puntico es más pequeñito que ese, cierto, entonces este punto de f de a es máximo absoluto porque es más grande que cualquier otro punto de la función, listo, de la misma forma pues no lo escribí como para borrar acá el tablero que es pequeñito, pero por acá dice mínimo absoluto es exactamente lo mismo pero con la desigualdad al contrario, f de c es mínimo absoluto si f de c es menor o igual que f de x para todo el dominio de f, o sea que f de c es el punto más pequeñito comparado con los mismos puntos de la función, o sea por ejemplo, vean la gráfica, sería este punto, por acá más o menos, este punto b, el que sería f de b, entonces el punto f de b es un mínimo absoluto de la función, porque ese punto es el punto más bajito de la gráfica, o sea si yo cojo cualquier otro punto de la gráfica, digamos este, ese punto está por arriba de f de b, entonces f de b es un mínimo absoluto, si, otra forma de verlo es coger f de b, como está pasando así, y mirar que para abajo no hay nada de gráfica, entonces es un mínimo absoluto, y que es un máximo absoluto, pues cojo las manos así, y que para arriba no hay nada de gráfica, es un máximo absoluto, listo, yo creo que eso se entiende bien, eso por el lado de los extremos absolutos, y los extremos relativos es casi lo mismo, solo que no se comparan, pero vamos a mirar, sea f de una función y sea un punto en el dominio de f, y vemos que f de c es un máximo relativo, si existe un intervalo abierto y que tenga el punto c, de tal forma que f de c es más grande que todos los puntos del intervalo, entonces la única diferencia entre un máximo absoluto y un máximo relativo, es que acá el punto tiene que ser más grande, más grande que cualquier punto en el dominio de f, y acá el punto tiene que ser más grande que cualquier punto, pero no sobre el dominio de f, sino sobre, cualquier punto, no sobre el dominio de f, sino cualquier punto sobre un intervalo abierto que contenga el punto, entonces esa es la diferencia, este punto es más grande que cualquier punto, que esté evaluado en cualquier punto, ay no, este punto f de c es más grande que f evaluado en cualquier punto, pero solo en un intervalo abierto, acá es en todo el dominio de la función, aquí solo en un intervalo abierto, esa es la diferencia, entonces por ejemplo acá, este punto que está acá, este a, ese a que está ahí no es un máximo absoluto, absoluto, ¿por qué? porque acá hay puntos de la función, por ejemplo este, este x, por acá está f de x, por acá está f de a, f de a, ¿cierto? este punto de f de a, no es un máximo absoluto, ¿por qué? porque hay otro punto que está por acá, un f de x que es más grande que este f de a, entonces no es máximo absoluto, pero este punto que está acá de f de a, si es máximo relativo, ¿por qué? porque si yo no considero todo el dominio de la función hasta por allá, sino que tomo un intervalo abierto y, por ejemplo este, ese intervalito que está por acá, y lo llamo y, y si yo considero la función solo en ese intervalo, me olvido del resto, o sea considero la función solo en este pedazo, entonces este punto de f de a, si es más grande que cualquier f de x en ese intervalo, ¿sí? entonces, en ese caso, f de a, si sería un máximo relativo, porque es más grande que cualquier punto sobre este intervalo abierto, entonces es un máximo relativo, pero no es un máximo absoluto, y lo mismo pasa para el mínimo relativo, a ver, es que es la misma chachara, pero f de c es más pequeñito que f de x para todo aquí en algún intervalo abierto, entonces por ejemplo acá, este punto b, de nuevo, este punto b no es mínimo absoluto, porque acá, bajando esto acá, existen puntos por acá, que están más abajo que este punto, el punto es f de b, hay puntos más bajos que f de b, entonces no es un mínimo absoluto, pero sí es un mínimo relativo, porque si yo restringo esto solo a este pedacito a este intervalo i, o j, por ejemplo, j, y analizo la función ng solo en este intervalo, entonces f de b, ahí sí es más pequeñito que cualquier punto sobre ese intervalo, ¿listo? entonces, en ese caso sería un mínimo relativo, entonces esa es la diferencia entre máximo absoluto, entre máximo relativo, mínimo absoluto y mínimo relativo, ¿listo? ¿más o menos claro? Está bien, ahora vamos a ver, eso es como para saber que es máximo o mínimo y es esto, para dejarlo claro, ahora vamos a ver qué es un número crítico y vamos a ver resultados sobre los números críticos que va a ser importante en la realización de los problemas que vamos a ver después entonces acá rápidamente voy a escribir qué es un número crítico, un resultado y vamos a ver, porque es importante, entonces vamos a escribir acá un número crítico ahora vamos a ver, entonces es un número crítico crítico de una función f es un punto para el cual la derivada en ese punto da cero o la derivada en ese punto no existe eso es un punto crítico es un punto que cumple algunas otras condiciones que la derivada en ese punto es cero o la derivada en ese punto no existe ¿para qué va a ser importante ese concepto de número crítico? por el siguiente resultado lo escribo acá, teorema y el resultado dice lo siguiente si f tiene un extremo relativo en x igual a c entonces c es un número crítico si f tiene un extremo relativo en c en x igual a c entonces c es un número crítico f entonces este resultado que le dice a uno que los números que los extremos relativos se encuentran dentro de los números críticos entonces ¿para qué va a ser importante hallar los números críticos? porque entre los números críticos están los extremos relativos ¿listo? entonces eso va a ser importante entonces vamos a ver hasta aquí como este pasito de teoría y pues en el siguiente video vamos a ver un poquitico más de teoría de cómo hallar máximos y mínimos salvo escribir una algo que se llama el que tiene la primera derivada o el que tiene la segunda derivada y después si ahí sí vamos a empezar a hacer los problemas de optimización ¿listo? entonces espero que esos conceptos hayan quedado como claros en los ejercicios de optimización vamos a ver cómo salen puntos críticos y eso y vamos a aplicar ya toda la teoría que hemos visto ¿listo? vamos a ver